Cuando llegan los ruberos Cuando llegan los ruberos Todo el ambiente se aleja al cantar el ojo con él Porque el alma de la rumba Todo el ambiente se aleja al cantar el ojo con él ¡Oh, marame, maramba! 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 ¡Ay, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Marame, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Quién no baila, quién no goza con la rumba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Cómo gozo, cómo bailo! ¡Oh, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! ¡Oh, marame, maramba! Oh, marame, maramba Oh, marame, maramba Oh, marame, maramba Oh, marame, maramba Marambe, oh, marame, oh, marame, maramba Con vocera de mis colomillos Oh, marame, maramba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!